Hola que tal mis amigos de Uvideos, ay que emoción, el gran final de corazón indomable, miren a su protagonista aquí donde está, mi querida Ana Brandy, se está por ahí dando entrevistas, ya están empezando a llegar todos los artistas y por supuesto, aquí estoy yo esperando a cada uno porque uy tanto que tengo que preguntarles y todo, 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 la fiesta para donde van, que hicieron, verdad, se lo voy a contar aquí, solo aquí en Uvideos, donde cuento lo que no digo en televisión. Estoy muy orgulloso y muy feliz de estar aquí en el final de corazón indomable, una fiesta, una celebración padrísima que hizo la gente de Sal y Pimienta, pero les quiero comentar, estoy un poco agobiado porque después de muchos meses todavía hay una cuenta pendiente por parte de Elizabeth Álvarez, porque imagínense que alguna vez dije en el programa en Sal y Pimienta que estaba embarazada y no, y esta es la primera vez que me veo con ella. Amiga, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado tú? No, bien, bien. ¿Sí? Sí. Oye, y... Ah, finalmente no, ¿verdad? Oye, hace tres meses dijiste que yo tenía esta ventana. Ah, yo no dije eso, Elizabeth. Amigo, amigo, amigo. ¿Quién te contó eso? Alguien malo que te jugó una muy mala broma. Sí, capaz. Pero bueno, ay. Pero bueno, ojalá que algún día sí llegue. Ojalá que sí, ¿verdad? Te sentiría que estás embarazada. Ay, Dios mío. Les cuento que estoy muy contenta terminando la promoción de Corazón Indomable. Estoy viajando como loca, lo cual no me deja mucho tiempo para mis preparativos y para mi vida personal. Pero yo creo que ya habrá tiempo para todo. Estaremos haciendo una cosa y la otra al mismo tiempo. No, me retiro, no me voy a ningún lado, voy a seguir trabajando. Quiero aclararles que Daniel Arenas huele delicioso, que son puras mentiras y que yo me compro muchísimos perfumes carísimos de París para oler también delicioso. Así que son puras mentiras todo lo que dicen. Les mando un beso. Imagínense, yo soy la novelera número uno de Univision, he vivido estas novelas por tantos meses, ahora llega a su final. Lo único que me encantaría sí, sin drama, porque yo soy una persona que nada de drama, como conocer al protagonista. Eso sería como algo, no sé, como... Perdón, buenas noches. Estoy buscando a Lourdes. Lourdes. Hola. Perdón, perdón, interrumpí algo. ¿Cómo estás? Me gustaría hacer una novela contigo, no sé si estés dispuesta a hacerlo. Acaba de terminar el show, ya estamos festejando, lo estamos pasando increíble, la pasé increíble, la sigo pasando increíble. Mil gracias y sigan con nosotros a ver qué les parece esta pequeña fiesta que tenemos. Ya vieron mis amigos de Unvideos todo lo que les traje, verdad que estuvo bueno el chisme y lo que viene, así que no se muevan de ahí, porque la próxima semana yo sigo contándole todo lo que pasa con sus artistas favoritos aquí, solo aquí. Nos vemos.